Estamos de vuelta en Zona Deportiva. Con nosotros está también hace algunas semanas ya GNC. Una marca muy importante que tiene atletas que la representan, la mayoría de ellas mujeres. Es por ello que ellos ahora tienen nuestro segmento de la mujer atleta, en el cual hoy les vamos a presentar a Lunes Ramírez, la popular Lula del voleibol guatemalteco. Bienvenido a este segmento de GNC que esperamos disfrutar. Estamos en el lugar de entrenamiento de nuestra atleta de hoy. Bienvenidos a un segmento más dedicado a la mujer atleta guatemalteca patrocinado por GNC. Conozcamos hoy la historia de Ana Lourdes Ramírez Arti, más conocida como Lula. Ana Lourdes Ramírez Arti, hoy en día es una destacada mujer atleta guatemalteca, que gracias al apoyo de su familia, inicia su carrera deportiva a muy temprana edad. Ahora con la práctica de la especialidad del voleibol de playa, ha podido representar a Guatemala en la Copa Centroamericana, Circuito Norseca, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, así como también la Copa Continental Norseca Preolímpica. Todos estos torneos al más alto nivel. Hoy estamos con Lourdes Ramírez Arti, bienvenida Lula. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Lula, contanos un poquito de cómo es tu carrera. Bueno, pues yo me inicié en el voleibol de sala a los 9 años, yo estoy en el colegio belga. Realmente me inicié por mi hermana, ¿verdad? Mi hermana es 6 años mayor que yo, pero curiosamente mi hermana cuando decidió jugar voleibol empezó a hacer un deporte en el colegio, le dijeron que todavía estaba muy chiquita para hacer básquet. Y el entrenador de voleibol le dijo que entrenara voleibol, entonces yo también entrené voleibol. El entrenador desde que tenía 8 años, decía, esta niña va a ser alta, ¿verdad? Entonces me empezó a invitar, ¿verdad? David Aldana fue el entrenador, pues poco a poco fui subiendo mi nivel y él me llevó a entrenar a Selección Nacional, que entrenaba en el 7 de diciembre, ¿verdad? En la categoría infantil empecé. A los 14 años fue mi primer toneo mayor en Selección de Sala. Era de las más chiquitas, ¿verdad? En ese momento me tocó ser de las chiquitas. Ana Lourdes, conocida comúnmente como Lula, nace el 11 de junio de 1984. Hoy, con 27 años de edad, posee el título de licenciada en Diseño Gráfico. Ella nos cuenta de cómo el deporte del voleibol ha beneficiado su vida. ¿Por qué decís quedarte en voleibol? ¿Qué es lo que este deporte tiene y que te llama la atención? La verdad es que, aparte de ser un deporte bien competitivo, es la competencia con uno mismo, ¿verdad? El estar en un deporte que se juega en conjunto, pues uno tiene que poner mucho de su parte, ¿verdad? Uno tiene que sobresalir entre muchas atletas que al igual que uno tienen la pasión y quieren ser titulares, ¿verdad? En el caso del voleibol de Sala, ¿verdad? Que solo seis juegan, son dos en el equipo. Entonces, esa competencia continua, ¿verdad? De estar todos los días. La verdad es que la disciplina que creó este deporte en mí me ha servido durante toda mi vida, ¿verdad? El saber acomodar mis horarios, el no descuidar una cosa por la otra, tanto a la familia como mis estudios, como el deporte. Entonces, creo que gracias al deporte he tenido muchos éxitos en mi vida, no solo deportivamente, sino que académicamente y familiar, ¿verdad? Estos son los logros obtenidos por Lula desde el inicio de su carrera deportiva. Campeona nacional de voleibol de playa del 2006 al 2010, logra la medalla de oro en la Copa Centroamericana organizada en Belice 2006, Honduras 2007 y Costa Rica 2010. Además, es reconocida como la jugadora MVP en la Copa Centroamericana de Belice 2006. Tuve, tuvimos una Copa Centroamericana y ese año fue la primera vez que Guatemala ganó una Copa Centroamericana. La ganamos con María José y en ese mismo torneo me gané el MVP, la mejor jugadora del torneo. Entonces, la verdad es que para mí sí fue bien importante y bien impactante, ¿verdad? Porque yo sabía que no se quedaba ahí, ¿verdad? O sea, a pesar de yo haber ganado ese premio y todo eso, era una muestra de que sí tenía mucho futuro en ese deporte y que tenía mucho por delante, ¿verdad? Entonces, eso me motivó bastante y me marcó el inicio de mi carrera, ¿verdad? A nivel nacional, es galardonada como la deportista destacada en los años 2006-2007 y 2008-2009, premio otorgado por el Comité Olímpico Guatemalteco. Luego, en el 2010, obtiene la medalla de bronce en el circuito norseca. Haber tenido una medalla norseca para mí fue muy importante, lo mejor que fue aquí en Guatemala fue en el año 2010. Es la única medalla que hemos tenido. Se está trabajando, ¿verdad? El año pasado ya logramos pelear en varias ocasiones por la medalla, ¿verdad? Que como te digo, hay veces que se nos han ido de las manos por varias cosas externas a nosotros, ¿verdad? Falta de entrenadores o falta de algunas cosas que nos hemos ido a dar cuenta que queremos mejorar para llegar a esos resultados porque sí podemos, ¿verdad? O sea, estamos a nivel de esas competencias y pues hay que lograrlo, ¿verdad? Hay que seguir poniendo un poquito más. Recientemente, en el año 2012, en Costa Rica, Lula, con su compañera de equipo Susy Alvarado, obtienen la medalla de bronce en la Copa Continental Norseca, fase preolímpica. Esta medalla les otorga el derecho de disputar la etapa final del torneo a realizarse en Nayarit, México, competencia donde ellas estarán disputando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El torneo se pone más fuerte, ¿verdad? Ya nos toca con países como México, Canadá, Cuba, Puerto Rico y los cuatro que clasificaron de nuestra área que son Costa Rica, El Salvador, nosotros y Nicaragua. Y aquí pues solo el primer lugar pasa directamente a Olimpiadas, ¿verdad? Entonces, sí es un evento bien fuerte para el que estamos trabajando y, como te digo, es el mejor año que hemos tenido, ¿verdad? Porque es la primera vez en la historia del vólibol de Guatemala y del vólibol de playa en que estamos participando en fases preolímpicas. El llegar a obtener estos resultados positivos en los distintos torneos no fue nada fácil para Lula. Se requiere de mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio y, por supuesto, apoyo de su familia y amigos. Gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi familia que yo creo que ha sido fundamental para sentirme que ahora estoy en el éxito de mi carrera, ¿verdad? Poco a poco las cosas se han ido dando. La verdad es que yo nunca pensé a los 27 años voy a estar en tal nivel, ¿verdad? como estoy ahorita con el vólibol. Entonces, sí se ha ido luchando año con año y se han ido alcanzando esas metas, ¿verdad? Las puertas se me han abierto, gracias a Dios, muy bien. Y siempre algunos problemas pues con la federación y todo, ¿verdad? Pero con falta de entrenadores que es lo que más nos ha costado durante la carrera deportiva. Pero con las ganas y todo sí ha sido bastante fácil. Y como te digo, con el apoyo de mi familia y amigos ha sido bastante fácil y mejor. Algo muy bonito de Gen Z es que tiene una gama bastante amplia de productos no solamente dirigido al público masculino sino también femenino. Lula, ¿tú nos podrías contar en qué te ha ayudado a ti? Pues la verdad es que me ha ayudado bastante, ¿verdad? Como mujer, pues tomo vitamínico, ¿verdad? Por ejemplo, este producto que es de cabello, piel y uñas lo he tomado durante muchos años y me ha ayudado bastante. El cuidado de mi pelo, ¿verdad? El fortalecimiento de mis uñas con el deporte, ¿verdad? Que no se me quiebren. Lo que peleamos todas las mujeres es que se nos quiebran las uñas y se nos cae el pelo, ¿verdad? La verdad es que estas vitaminas me han servido muchísimo. También el Triflex, ¿verdad? Que es un producto muy bueno que me ayuda mucho en la prevención de los dolores en las articulaciones, ¿verdad? Más que todo por la actividad física que yo tengo también que es bastante fuerte. Este producto me ha ayudado muchísimo y como te digo, prevención, ¿verdad? Y pues obviamente en la recuperación, ¿verdad? De mi cuerpo por todo el ejercicio que yo hago. Nunca me imaginé estar en esta situación. Estoy muy contenta por todos los logros que he tenido. Quiero seguir adelante. Sé que me falta mucho todavía, mucho que aprender y estoy dispuesta a hacerlo, ¿verdad? La verdad es que representar a Guatemala para mí ha sido súper emocionante, ¿verdad? El llegar a ser un ejemplo para tanta gente, ¿verdad? Que uno no lo sepa o no lo sea directamente cuando habla con la gente, ¿verdad? En esto del deporte hay mucha gente que lo sigue, mucha gente que lo apoya y es muy satisfactorio personalmente, ¿verdad? El lograr llegar a tanta gente, a los niños, a los jóvenes, jóvenes deportistas, ¿verdad? El enseñarles, ¿verdad? Que sí se pueden hacer varias cosas, que tener una vida saludable, deportiva y todo, ¿verdad? Ahora que hay tantos problemas con los jóvenes, ¿verdad? El llevarles ese mensaje, ¿verdad? Ha sido bien importante y bien gratificante para mí. Ha demostrado que es una mujer de éxito, un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de niñas guatemaltecas, mujer que ha alcanzado el reconocimiento deportivo a nivel nacional y digna representante de nuestro país en competencias internacionales de alto rendimiento. Los invito a todos a, primeramente, a hacer deporte, ¿verdad? El ser sanos, el tener una vida saludable nos va a dar una mejor calidad de vida. Busquen los que les gusta hacer cualquier tipo de deporte, ya sea individual o colectivo, siempre es bueno, ¿verdad? Uno aprende mucho de muchas personas, uno conoce a mucha gente que van marcando la vida y haciéndonos crecer como personas, ¿verdad? ¿Qué mejor que hacer lo que nos gusta? Hacerlo bien, pasárnosla bien y divertirnos y así todo lo hacemos de corazón. En este momento se está llevando a cabo el Tour Norseca en Islas Caimán. Sucia Alvarado, junto a Lula Ramírez, están compitiendo por nuestro país. Desde acá les deseamos muchos éxitos y a usted, amigo televidente, le agradezco por estar con nosotros en un segmento más dedicado a la mujer atleta guatemalteca patrocinado por GNC. Mi nombre es Pablo Estrada y le deseo feliz domingo. ¡Gracias! Bienvenido entonces una vez más a GNC y su segmento de la mujer atleta que estaremos presentando todos los meses. Y hablemos con mucho más. ¡Gracias!